Un grupo de presos políticos protestó el viernes pasado desde el techo de la prisión del sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa, exigiendo su liberación a la dictadura de Daniel Ortega. Los prisioneros de las galerías 16, 1 y 17 entonaron el himno nacional y cantaron otras canciones de protesta. Hasta el momento se desconoce si los reos de conciencia fueron golpeados, como sucedió el 8 de marzo pasado. Luego de la protesta, los custodios ejecutaron un operativo para quitar celulares y evitar que las imágenes se difundieran. Los reos de conciencia que han sido excarcelados por la dictadura de Daniel Ortega semanas atrás, conformaron la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses, una organización para amplificar su voz y la de sus compañeros prisioneros en los distintos penales del país. A través de un comunicado expresaron que están en contra del plazo de 90 días impuesto por el gobierno de Ortega y exigieron liberación inmediata de los demás detenidos. El diario La Prensa salió a las calles con una histórica versión descolorida como consecuencia del bloqueo de tinta y otras materias primas por parte del gobierno. Se nos agota la tinta pero no las noticias, fue el titular principal de La Prensa, en una edición en la que apenas se observan las letras e imágenes en color azul pálido. La portada de La Prensa muestra el impacto de seis meses sin tener acceso a los materiales necesarios para salir a la calle en versión impresa. La dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunieron este lunes para discutir el restablecimiento de los derechos constitucionales de los nicaragüenses. De acuerdo al anunciado, la semana pasada discutirían el tema del fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. El objetivo de la Alianza Cívica es que Ortega revoque la orden policial de no permitir protestas en su contra. Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, calificó como excesivo el plazo máximo de 90 días que acordó el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza para liberar a los presos políticos. Báez instó a los nicaragüenses a hacer presión a la mesa de negociación para que los prisioneros puedan ser liberados absolutamente lo más pronto posible. Advirtió que si la ciudadanía se descuida sobre esa exigencia, el tiempo se puede alargar. Así como los que están en el diálogo, también y sobre todo la ciudadanía debe estar fiscalizando el diálogo para que no se enferme, para que no se desvirtúe y para que dé frutos de justicia, de libertad y de paz para Nicolás.